El objetivo, sobre todo los programas de combate a la pobreza, es combatirla, no contenerla. Es decir, para que se busca reducir el número de pobres, no mantener el mismo número y en este caso, pues peor aún, han venido aumentando. Se debe básicamente a las políticas asistencialistas erráticas, porque siguen teniendo tintes electorales. Es decir, muchas de esas personas están en algún padrón de asistencia social, de algún tipo de ayuda por parte del gobierno, sin tener necesidad de estarlo. Es decir, por un acuerdo político, por una prebenda de carácter electoral. Y los que deben de estar, pues están excluidos. Ese es en primera instancia, luego la distribución o la errónea distribución de la riqueza.